Muy buena gente, aquí ZombiZone en un nuevo video de Minecraft, la aventura Irás, a ver, está subiendo dos series y las dos se llaman la aventura No, una se llama la aventura del pillamiento y otra se llama la aventura Así que bueno, o sea, digo no, nada más para aclarar el tema Y aquí tengo a mi perrito, a mi perrito, hola Y sí, perdí todo lo que tengo, excepto mi armadura, me falta esto Así que tengo que volverla a conseguir Y aquí está mi otro perrito, que uno se llama Daphri y otro se llama Aro Y sí, en el capítulo anterior, justamente cuando dejé de grabar, ahí mismo, ahí, ahí, me flotó un creeper Y me tiran veneno, ¿por qué no? Así se empieza el episodio, tirándome veneno, uuuh, qué hermoso Así o más patético me puede quedar Y ya no puedo descansar, hay monstruos cerca Hay monstruos cerca Y también que muero Ay, un corazón Largo de mi casa Ala, no, mejor quédate ahí Y sí, perdí todo por tanto Ah, tengo que volver a empezar Ah, no, mira, qué inteligente guardé estas cosas Pero me sigue faltando Pero tengo mi mapa Algo es algo Ok, esto es lo que voy a hacer Primera, comida No tengo Bueno Segundo, conseguir comida Tercero, ir a la mina Y cuarto, acabar el episodio ¿Por qué? Porque quiero Pum, soy bien malote Tercera No morir Yo creo que es la parte fundamental Del plan Ay, cuidado, cerdito Que te me escurras con el agua Pobre cerdito Yo se lo advertí Yo le dije Ay, cerdito Corre, pobrecito Que te me escurras con el agua Tú también, vaquita Ay, vacas ¿Por qué no ponen atención en el camino? Ay, a veces son tan raras las vacas Y ahorita la mínima lesión Me va a matar ¿Por qué? Porque yo así soy Yo siempre muero De hecho, creo que no ha habido Ningún solo mugre episodio En el que no haya muerto ¿Por qué? Pues porque sí Y mira, que ya viene la araña piruja Sí, ¿por qué no? Que me la cargo de aquí La araña piruja La araña piruja Y luego que anda a medio corazón Y luego que solo me da una chuleta El mugre cerdo Yo sabía que no te me tenías que escurrir Y también esta me da una Bueno, el guasaco Bueno, ya me recuperé Y voy a empezar a recuperarme Paca, 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 paca Bueno Creo que lo fundamental Ahorita Y me bugué Lol ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Se apareció un monito verde ahí Apareció un monito verde Ay, que mello Ay, que mello Oye, el esqueleto en la casa Ay, que la bruja piruja sigue ahí Y aquí no hay agua Fantástico Pero yo Que bueno que hice esto Que tampoco fue muy tonto Fue de hecho Lo más inteligente que he hecho Creo en este En la serie Además de No morir Y no encontrar Ni un solo diamante Ay, que triste Pero hay algo Que si tengo que agradecer Que no veo nada Eso es lo que tienes que agradecer No Sino que luego Se van a empezar a quejar en el video Ay, es que en el minuto 2.5 No veía nada Y dislike Y me desuscribo ¿Por qué? Porque no veía Pues consíguete una lámpara, mijito No seas flojo ¿Iras flojo? ¿Por qué? Pues porque No tengo nada más que decir Por eso Si el que no quiere conseguir una lámpara Soy yo Exacto Ok Brujas Brujas No hay brujas No hay brujas Pirujas Araña, piruja Cuando me pongo a inventar nombres Me pongo, eh Eh, no cabe por gorda Eh, no cabe por gorda Porque comí Porque comí demasiado Dirás Te está saltando mucho hierro Sí, me acabo de dar cuenta Uno Dos Me faltan cuatro Ay, no Me faltan Tres No, me faltan dos Bueno, y ya estoy como antes ¿No? Algo es algo Y apenas Acabo de subir el episodio Tres Y ya estoy subiendo el cuatro ¿Por qué? Porque sí, así soy Así soy yo ¿Por qué? Porque puedo ¿Y por qué puedo? Porque si me trago esto Me voy a morir Eh, que ya me empiezan a mandar mensajes Fantástico, fantástico Así me gusta el episodio Terminar con un caos Bueno, sí Empezar Porque acabo de empezar Y que ya me quede sin antorchas Pues arranco esta ¿Por qué? Porque es la única que queda Se pasa A mí me acabo de dar cuenta Yo, a mí en lo personal Que el tiempo se me pasa Muy, muy, pero muy, muy, muy Muy rápido cuando grabo O sea, yo ya no me creo Que apenas acabo de entrar a la mina Y ya llevo seis minutos grabando Por eso ya Oh, hierro Alerta, alerta Confirmamos que ya tengo para Mis pantalones Ay Alerta, alerta No traigo con qué cocinar Fatality Eh, que yo pongo Yo soy así Yo me pongo a cocinar Sin la estufa Pum Yo cocino al aire libre Sin nada de Luz ¿Por qué? Y sin fuego ¿Por qué? Porque yo lo ¿Por qué yo lo? Porque puedo Porque puedes Porque puedo Porque puedes Porque ya me desesperé De hacer eso Ahora La siguiente técnica Se llama la del mapache ¿Y cómo va esa? Escondiéndote Hasta que se termine todo Pum Sí, esta es la técnica Del mapache Mientras tanto Yo me pongo A picar Aquí a los lados Solo falta Que ahorita Me aparezca Un esqueleto Y me haga Oye tú Y yo Mande Te ves muy feo Y yo Ay, gracias Y me mate Sería el colmo Sería el colmo Eh, también Que me quiero salir Pues bien O pues me salgo ¿Cuántos llevo? Cuatro Fantástico Fantástico La caparri De hecho La serie que estoy subiendo Con este ¿Cómo se llama? Rosten Está Muy buena Muy buena La serie Ya decimos Casa afuera Muy buena Muy buena La serie La recomiendo ¿Por qué? Pues porque yo la estoy subiendo ¿No? Es una más presa Y por cierto Creo que lo mejor Lo apropiado Sería Quedarme con este skin ¿Por qué? Porque soy zombi No Soy Bloque rojo A menos yo estaría de acuerdo Porque la otra Es más Le voy a preguntar A la señora director ¿Con cuál me No sé nada Estoy jugando bien Lo que soy ¿Con cuál me quedaría mejor Si mi canal soy Se llama zombi ¿Con este? ¿O con este? El rojo Ok La señora juez Lo acaba de decidir El rojo quedaría mejor Gracias por su cooperación Ahora largo el show Gracias Vale Irás ¿Y quién es la señora juez? Es una persona anónima Que ni yo conozco Ay, qué miedo Dirás ¿Y por qué no te hiciste la...? Creo que no me va a quedar de otra Voy a tener que morir ¿Por qué? Porque No se me ocurre nada No se me ocurre nada Fua This Is Rojito No se me ocurre nada Ok Ok, no Pero bueno Me quedé sin comida Y me duele la espalda ¿Es neta? No No es un chiste No, tampoco estoy No estoy rojo Me están diciendo viejo No me digan abuelo, eh Que los reviento Que los reviento Que los reviento Que los reviento Subí, subí Y quiero comer más Pero yo conozco un modo más Chuletas Sencillo Y yo me he pensado suicidar Pero bueno Ya que el caso no era Pues no me suicido Y... Ahora, ¿qué hace? Me estoy tirando también sin madera Ah, y para la gente Que no sepa Cómo demonios Se hace Eh... Los vidrios de colores Yo mismo se los voy a enseñar ¿Por qué? Porque no he recogido mis cultivos Por eso Nada más por eso Sí, nada más por eso ¿Y por qué hay un cerdo Que no se puede ocultar En mis cultivos? No seas cochino ¿Lol? ¿Lol? ¿Ven? Ahí está lo que les digo Yo tengo el power Yo soy solo músculo Yo soy puro músculo ¿Por qué? Porque me maté al cerdito Con un solo toque del pico ¿Por qué? Porque soy puro músculo Puro músculo ¿Eh? Me voy sin armadura Soy puro músculo Soy puro músculo ¿Quieren ver qué tan puro músculo soy? Pues si me tiro de ahí De aquí ¡Wow! Sobrevivo ¿Por qué? Porque soy puro músculo Puro músculo Las payasadas mías Se van al demonio Yo soy puro músculo Puro músculo ¡Wow! ¿Qué dices? ¿Que no me muero? Pues yo también estoy de acuerdo Chico Ay por Dios Ya sabía que las tonterías eran previas Ya sabía Bueno Tonterías mías Un recordatorio para la gente que piensa que tiene puro músculo Nunca jamás Nunca jamás Hagas esta tontería ¿Qué acabo de hacer? Ay por Dios A veces yo hasta me sorprendo De todo lo que hago Ay por Dios Bueno Bueno ya que no tengo nada que hacer Pues voy a dejar esto aquí Y les voy a mostrar como se Como se hace el vidrio tintado Primero que necesitas Vidrio El cual Creo que ya acabo de perder Pero bueno ¿Qué se hace? ¿Qué hacen esos casos? ¿Qué se hace? Pierdo todo Ay por Dios A veces hago unas tonterías que hasta yo mismo me sorprendo Tengo arena No pero tengo palo Tengo dos minutos para hacer esto Así que Necesito ocho Pim pam Pim pum Tercitillo de atún A ver A ver A ver A ver A mover la colita Si no la mueves se le va a quedar malita A ver A ver A mover la colita Si no la mueves se le va a quedar malita Así que vamos a hacer esto Esto por aquí Dirás ¿Por qué no tienes más cofrecillo? Porque me da flojera hacerlos Así que voy a guardar todo esto Pim pam Pim pum Tercitillo de atún Eso me saco las chuletas Y listo A ver Uno Uno No puse Uno No me da nada Otro Otro Eh Y así Y así se hacen las cosas Y bueno Voy a enseñarles solamente como se hace Tengo básicamente 10 segundos Y bueno Y así se hace Y sin nada más que decir Un abrazo Un saludo Chao Si dan like Comentan O comparten Hasta la próxima Bye bye